Soy Juan Carlos Paniagua y he aprobado recientemente la última promoción del Cuerpo Técnico de Hacienda. Bueno, creo que entre las ventajas que presenta poderse haga aprobar la posición es la seguridad de tener un empleo de por vida con una buena remuneración, tiempos para poder dedicarlo a los intereses que uno tenga y en mi caso no tenía que enfrentarme al mercado laboral. Había acabado recientemente la carrera, no tenía experiencia de laboral previa y se me presentaba la ventaja de que con la posición uno tiene que continuar haciendo lo que ha hecho en la universidad, que es seguir estudiando. Entonces, para mí era una elección sencilla en ese sentido. Bueno, cuando empecé a preparar la posición no sabía si era la decisión acertada, pero con el paso del tiempo y viendo como mis compañeros de carrera y otros amigos de otros ámbitos de otras carreras en la universidad, sí, sin ninguna duda me pareció la decisión acertada porque las condiciones en las que ellos se encuentran en el mercado laboral son mayoritariamente precarias. No me parece un buen momento para poder desenvolverte bien en el sector privado y realmente las condiciones que te otorga este tipo de empleo son muy buenas desde mi punto de vista. Yo no creo que un opositor deba ser especialmente inteligente ni tenga especial capacidad de memorización. Creo que no es relevante cómo te haya ido en la carrera antes de empezar la posición. Lo principal desde mi punto de vista es una capacidad de trabajo constante a lo largo de todo el proceso, ya que es un proceso con muchísima incertidumbre. Uno no sabe realmente cómo va a lo largo del mismo, ya que hay un lazo de tiempo grande entre los exámenes y después las notas, incluso no se saben cuándo son los exámenes. Entonces, creo que la clave realmente es una constancia y capacidad de trabajo. En mi caso me puse en contacto con diversas academias y la razón principal por la que acabé escogiendo CTO fue porque me enteré de que las clases eran más reducidas, por lo tanto la atención de los profesores era más personalizada y echando un vistazo a los temarios, por lo que pude ver, el temario de CTO me atraía principalmente porque parecía más compacto, en el sentido de que divagaba menos que otros temarios. Era menos denso, menos extenso y pensaba que iba a implicar ciertas ventajas a lo largo de la preparación de la posición. Lo que yo creo que me ha ayudado CTO es que la preparación a lo largo de todo el proceso es tanto a nivel teórico como práctico, lo cual realmente te prepara para el examen, más que simplemente memorizar temarios que pueden ser muy legales en algunos puntos y que uno no acaba de entender. Estoy contento realmente con los profesores y las clases que hemos recibido porque se me han explicado realmente aquellos puntos que a priori son más difíciles de entender sin una preparación profunda en esta materia. Me parece que son unos temarios idóneos para la posición porque son compactos, son justos, hacen las referencias necesarias a la ley sin extenderse demasiado en puntos que al final no forman parte del temario del examen. Particularmente estoy muy contento con los profesores que han participado en la formación porque se implican bastante con los alumnos, obligan a los alumnos a participar a través de preguntas tanto cuando teníamos la preparación presencial como después a través de la preparación online. De tal forma que el alumno se siente estimulado, se siente que participa y no simplemente está memorizando, atendiendo, copiando y vuelta a encargodos en ese sentido. Hacen que la preparación sea mucho más dinámica. No sabría decir si realmente esperaba aprobar. Sí puedo decir que estaba muy contento con cómo había realizado los exámenes. En mi caso era mi primera vez, así que tampoco conocía el nivel de exigencia ni el nivel de los otros compañeros que se presentaban a la oposición. Pero sí puedo decir que después de realizar los exámenes estaba satisfecho con lo que había preparado, la preparación recibida y cómo me había desenvuelto los exámenes. Entonces, realmente para mí fue una sorpresa obtener la plaza pero considero que ha sido un trabajo justo. Siento un gran alivio en el sentido de que sé que voy a tener un empleo de por vida con una remuneración que me parece bastante buena y unas condiciones de trabajo que me dejan tiempo libre para poder hacer básicamente lo que yo quiera. Es un peso que me quito de ti. Sin ninguna duda, he conseguido sacarme la plaza, he conseguido aprobar la posición en la primera convocatoria. Entonces, por supuesto, estoy muy satisfecho con la preparación recibida y sin lugar a dudas recomendaría a la academia a cualquier persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!